Me han llamado lascivo charlatán y cosas peores, porque muchas personas le tienen miedo a mis ideas y cuando sienten miedo pegan duro, pero yo sabía que estaba destinado a perturbar el sueño del mundo. Porque muchas personas le tienen miedo a mis ideas, pero yo sabía que estaba destinado a perturbar el sueño del mundo. La tarea del ego es afrontar el conflicto de las exigencias de la realidad y del kit y el superego, conservando su verdadero yo. La lucha entre el kit y el superego puede ayudarnos a desarrollarnos y a progresar como individuos, pero solo si reconocemos esa lucha y la comprendemos. Si no logramos comprender esos salvajes demonios que viven en nosotros, seremos esclavos de nuestros impulsos y emociones inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Gracias por ver el video. Yo no tengo consuelos de ofrecer ni esperanza. Les ofrezco solo una libertad imitada, verse libres de la ilusión y de la infantil esclavitud con el pasado. Gracias. 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 Gracias.